Vamos a ver el segundo. Tiene buena pinta y recordamos que Bunny Fufu juega el segundo mapa en los de Jensen. O con los de Jensen, mejor dicho. Exactamente. Bueno, más que con los de Jensen, con los de Sneak. Estamos hablando un poquito de Ray, ¿no? Un poquito de un Ray que... Es como que yo te voy a decir de que todo el mundo sabe que es bueno, pero Ray todavía nos lo tiene que enseñar, ¿sabes? Que todavía tiene partidos como este último en el que no acaba de destacar, que a nivel incluso mecánico creo que ha sido un partido muy pobre para él. Y espero que en este segundo partido le den uno de esos picks que le gusta a él, que le den uno de esos picks agresivos que pueda intentar buscar esa presión en el uno contra uno. Y veremos si pasa. Hombre, ahora saldremos de dudas, nos imaginamos. De todas maneras, aquí tenemos a Sneaky, el hábito muy pendiente de Bunny Fufu. Yo sabe lo que echo de menos a Lemon Nation con su libreta. Lo tienes en la Challenger Series. Pero no es lo mismo, porque allí no se le ve la libreta. Pero seguro que la lleva igual, ¿eh? Hombre, no sabemos muy bien cómo jugar el equipo de Clowney, pero yo creo que será... Yo creo que después de todos estos años, Quentin, con perspectiva, creo que lo único que ponía en la libreta de Lemon Nation era tener a Jai en el equipo. Daba igual la posición, ¿sabes? Solo ponía tener a Jai en el equipo y era una buena libreta. En realidad era un consejo muy bueno. Está claro que le estaba funcionando. Es como si tienes las notas, ¿no? Importante, estrellista. Estrellista. Estrellita, asterisco, enorme. Jai más play. Y luego ya el sitio. Tal cual, tal cual. ¿Te imaginas? Sería gracioso que hubieran hecho un guiño. O sea, a lo mejor está y no nos hemos enterado. En América tienen estos vídeos así bastante graciosos, estos guiños como, por ejemplo, cuando, no sé si te acuerdas, cuando Jai se retiró el vídeo aquel que había sacado HTC, que fue tan famoso. Es verdad. El de las mujeres. Estaba bien rodeado. Era la pesadilla y estaba Jai ahí disfrutando de la noche. Me diría que es más agresivo y es como, más dispuesto a engañar. Y he visto más como el Thresh, como el Alistar, donde está buscando más engañar. Pero Bunny parece que es como, Bard, Karma, un estilo de apoyo. Yo he jugado con ambos, creo que son buenos, pero no veo mucho diferencia. Y ayer lo de Dardoch a mí me pareció bastante feo, pero bueno. Vamos a la partida y luego comentamos qué me pareció feo de Dardoch. Pics, Handrow y Batsch. Fiora fuera. Directamente. Correcto. No se la dejan al pobre Ray, ¿eh? No, 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 no. Ni a él ni a nosotros verla, que es una pena, porque la verdad es que las veces que la he jugado, que han sido dos, si no me equivoco, es un auténtico bicho. Es bonito, ¿eh? Cuando llegas a estos niveles y aún así te siguen pegando target bans tan claros, hay dos opciones. O que es un halago porque eres muy bueno en un personaje, o que es un insulto porque demuestra que solo eres bueno en ese personaje. Pero eso es como si a vosotros os quitan a Olaf con Jerón, ¿sabes? Claro, pero en ese caso es algo de respeto, porque nosotros a Olaf con Jerón puede jugar muchas cosas, pero bueno. Bueno, 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 bueno. Como Olaf, no. Cuidado, tengo que pedir un Mokai, de un nivel mecánico espectacular. Bueno, Zilean, que se va a quedar fuera por parte de Cloud9. Apex, sin demasiadas sorpresas. Dos bans directos a por esos midlaners. Ah, bueno, por cierto, el tema de Dardoch, que no lo he comentado, no sé si lo viste. No, no lo he visto. Lo que hice anoche, cada vez que había una pausa, el tío se ponía a aplaudir, y hubo un momento en el que dijo, mira, toma por culo, puso la silla en 180 grados, se tumbó, se puso la toallita en la cara. Ah, he visto la foto, he visto la foto, sí. Es eso, es eso, es eso. Fue bastante feo y bastante lamentable. Yo entiendo que, de hecho, a mí me mostré, me mostréan cómo fueron las pausas ayer, pero para hacer eso, creo que fue, no sé. Yo creo que va muy de la mano también del jugador que sea, ¿no? Ya la fama que se haya creado y el contexto en el que lo haga, ¿no? Porque como lo ha hecho Dardoch, y sabemos de qué palo va Dardoch, no queda bien, pero es lo mismo realmente, pues, aquel detalle del señor Ganket by Mom, ¿no? De llegar a un partido el año pasado con el antifaz, ¿sabes? Para echarse la siestecita en el champ select. Un crack. Cuidado porque puede haber sorpresa, podemos tener el first pick de Reksa, cuéntenos. Esto no sería una sorpresa. Era irónico. Pues mira, Braum. Oh, pues mira, no ha sido tan... Oh, Jandro, fue gracioso. Oye, pues casi digo que me alegro, ¿eh? Pero como tampoco me sorprendería que ahora cayese la primera rotación para los señores de Apex, pues no sería tan raro, ¿no? Rize, que recordemos que también se va a quedar fuera, y un meta en el que caen demasiados vans quizás a mil laners, ¿no? Eh... sí, pero... 3 mil laners por Jandra. Pero si era la temporada de los Adecaories. Sí. La gran temporada de los Adecaories. Hubo como un parche y medio. Hubo un parche que parecía que iban a estar fuertes los Adecaories, ¿eh? Correcto. Después volvieron a nerfear todos los ítems, y ya se quedaron un poquito en la B. A ver, vamos a ver... ¡Uy, qué sorpresa! Hay un detalle bastante importante En el tema de Ganked by Mom Yo no estoy diciendo Yo no estoy diciendo que el detalle de Antifaz Fuera de crack, sino que él es un crack Pero el detalle es igual de feo Quizás no sea tan exagerado Porque lo ayer de Dardo fue en todas las pausas Y fue bastante chocante Pero bueno, es un detalle Que todos los jugadores deberían mirarse Y recordemos que en su momento también le cayeron Unos buenos memes, porque si no me equivoco En esa partida Ganked by Mom se pegó una troleada Bastante seria y perdieron bastante Seriamente esa partida Creo que fueron de las que perdieron, si no me equivoco Bueno, Sivir Que en este caso se va a ir para Apex Es Rimm que va a volver a repetir con un Rek'Sai Que no le acababa de dar un gran resultado En esas teamfights Sobre todo tenía que tener mucho cuidado con el posicionamiento Y cuidado porque Cloud9 viene directo a repetir Quieren jugar La misma composición quizás sin Twisted Fate, cuidado con eso Hombre El blind pick de Twisted Fate es mucho más risky Pero es que realmente ¿Qué van a coger en Apex si no cogen el Víctor? ¿Qué van a buscar para poder buscar ese counter tan potente sobre Twisted Fate? El Fizz El Fizz quizás podría ser una posibilidad Sabemos que puede jugar a mayores de las cosas que juega todo el mundo Tiene siempre 3-4 picks que son muy suyos El Ecarim Medio O el Drapes o el Urgot Él saca lo que le pongas Ya es más complicado porque ya no hay Jandro Botas de Homeward para comprar Con el Ecarim Medio No, sí, el Ecarim Medio ya no está No está muy bien ¡Eh! ¡Jarvan! ¡Jarvan para Raid! ¡Uh! ¡Uh! ¡Vamos! ¡Vamos, coheti! Bueno Ese ha habido aplauso en la grada Sí, sí, sí Es que la verdad es que jugó Jarvan Acuérdate, ulti autoataque Eh, la El GIF, ¿no? De la temporada de los A.D.C. Sí, ese, ese El pobre Lod Que no sabía ni lo que le había pasado en ese instante El hijo de Uy ¿Quién es este señor? Eh, pregunta ¿Qué es el saquito ese que tiene en las manos? Eso es para calentar las manos, chicos Para que no jugar con las manos frías Con los dedos así tensos Sí, de hecho os agradece bastante En el tema de las sillas que lo preguntáis, ¿vale? Las sillas Que tienen ahí en el estudio Que son como las que tenemos nosotros aquí Se pueden inclinar hasta una posición de 180 grados Es decir, la puedes poner totalmente horizontal Puedes dormir Puedes dormir Y esto duerme bastante bien, hay que decir, ¿eh? No he probado nunca Y Dardok lo hizo ayer, sí Pues yo lo he probado una vez solo Por ver de decir A ver si baja de verdad Al principio casi me caigo pensando Que huelco, ¿no? Pero... Pero te quedas a gusto, sí Bueno, Jandro ¿Va a haber aquí pico, no? 30 segundos A ver, a ver Bonifufo que... Que acabarían llevándose ese pico En este caso Una Lissandra Que te va a hacer las veces del Doosted Fate Pero que quizás es más seguro, ¿no? Como ese blind pick Apex A ver si vuelve un poquito más a su estilo Llega ese señor Jarvan para Toplane Van a querer forzar líneas estándar a toda costa Alistar Que también es otro de estos supports un poco venidos a menos Lo vemos todavía en ciertas ocasiones Situacionalmente Muchísimo engage Cuidado con esa Cassiopeia El único daño mágico del equipo es Cassiopeia Contra una composición En la cual un Brown puede parar prácticamente todo el daño que haga Cassiopeia En la cual una Lissandra que va a poder castigar sobre Cassiopeia muchísimo Y necesitan a toda costa que Kane no se quede por detrás Como Kane se quede por detrás Va a ser bastante difícil para Apex esta partida Bueno Pues ahora lo veremos La composición de Cloud9 tiene un color bastante parecido al del anterior Lo que pasa es que en vez de Twisted Fate y el ulti directo O el salto directo Tienes a Lissandra con la garra Que es bueno No es exactamente igual Pero Jandro podemos asumir que el combo es parecido Sí, realmente hace un poquito esa misma función Van a buscar otra vez un 1-3-1 Van a tener una iniciación muy potente Y bastante CC en las filas del equipo de Cloud9 Correcto Y Bunifufu en esta ocasión repitiendo campeón Con lo cual es más difícil entender el cambio ahora, ¿no? Realmente Bueno, por eso te digo La única justificación es que tienes a un tío que quieres darle minutos Y que siga mejorando Por eso te digo Dicen en el chat que Dardo quiso llorar a Bank en una partida en Corea ¿En serio? No se sabe si llorar a Bank Pero hubo una partida bastante conflictiva Pero con Bank Con Bank Con Bank Y con más jugadores conocidos Que de hecho está subida Si no me equivoco La tiene el señor RollProAcademy Por ahí en algún sitio Pues para... No sé Van a mí me parece un tío Un crack, vamos Pero bueno Pero bueno, sabes que allí es bastante más serio Con el tema de que si te banean una cuenta Estás muy fastidiado Porque no... Las cuentas ya sabes En Corea con el tema este De que tienen que tenerlas ligadas A un número de... Es verdad Esa no vuelve Esa cuenta De hecho ¿Qué jugador salió hace poco Que había usado ¿Cómo se llama esto? Las cuentas con el número de identidad de sus padres ¿Sabes? Sí Me suena a la historia Pero no sé quién era No caigo ahora del jugador Pero sé que fue... Yo lo leí y dije Qué absurdo es esto ¿Cómo que por hacer cuentas Haciéndose pasar por sus padres Tiene... Está en riesgo Ya no solo de que lo baneen de Riot Sino incluso de una demanda civil Y luego fue cuando me informé A raíz de... De eso Y es cierto Allí en Corea Pues para los que no lo supieseis Las cuentas de League of Legends Fue EVE EVE Comentan por el chat EVE Sí, fue EVE Vale, vale, vale Las cuentas van ligadas Pues a una... A una entidad Como que... Como si tú tuvieses que poner el DNI aquí Para registrarte, supongo Sí Pero bueno Ahí está también un poco la seriedad Es impresionante Realmente hasta qué punto Llevan esa seriedad De... Imagínate que aquí llegan mañana Y dice Riot Mira Que para registrarte en la cuenta Te tienes que poner el DNI La gente dice Pero estáis de... Estáis de broma en Riot ¿Sabes? Eso me está recordando un poco La historia de... No sé si lo recuerdas tú De... La película esta de Civil War Que tan de moda se ha puesto Con el Capitán América Y tal Que la he visto, ¿sí? ¿Eh? Sí, sí, sí Vale, pues la historia real es esa Que a los... En el cómic Que son ilegales Son unos ilegales No, no, no La historia real es que en Civil War En el cómic Ah, la historia del cómic Bueno, claro Claro Tenían que dar los superhéroes Toda su identidad Y algunos decían que no Y otros decían que sí Yo sinceramente no sé No sé quién iba a estar a favor de eso Pero bueno El señor... Iron Man Claro Pero el Iron Man borracho Del cómic El Iron Man Que a mayores ya había revelado su identidad Con lo cual le daba igual, ¿sabes? Era un poquito fácil lo tenía Que iba Iron Man a votar en contra De que revelase su identidad Cuando él ya había revelado la suya Cuesta Y tampoco Por eso te digo No le iba a salir muy rentable Sí No tiene mucho sentido Porque se están partiendo aquí la cara Bastante duro Que tiene muchísimo daño Una de las grandes mejoras de Cassiopeia En mi opinión Que ahora la es Si no tenga el cooldown reducido Sí, recordemos eso Que Cassiopeia En ese uno contra uno Tiene bastante potencial Puede hacer muchísimo daño Y es el típico campeón Que dices Es de late Es de late, sí Pero como te enganche Un par de venenos bien En el early game Te puede castigar muchísimo Pero que quizás Va a sufrir bastante esta partida Le va a faltar Que es cierto que tiene La movilidad extra De la propia Cassiopeia ahora Y sobre todo de esa Sivir Pero le va a costar Quizás sobrevivir Hacia el engage de Cloud9 Que realmente es el objetivo En el momento en el que sean capaces De ser muy duros A puntos de armadura Y acabar rápido con la vida de Kane Las teamfights Pobrecito le ha dado una zura a Cassiopeia A Jensen No va a salir un minion Ahí está No, que va, que va En dos minutos, eh Está Jensen diciendo Cuando metes Me lo podías haber dado Ahí le colaba el veneno Colmillo, colmillo Es que es buen cambio Ese de Cassio, eh Bueno, le está viendo Jensen, ¿no vas a vaquear? Ala No puede hacer nada Jensen, eh No, no, no Le va a tocar sufrir muchísimo Jandro Eh, sí Esperemos que no se desmotive Que sea capaz de jugar A buen nivel el resto de la partida Porque a veces esto también El tener una fase de líneas tan dura A los jugadores Pues les cuesta recuperarse después Para buscar esas tifas Tiene que jugar calmado Sabe que sus momentos con Lissandra Van a llegar de todas maneras Esa ventaja del teleport en línea Que le va a permitir, pues eso Resistir un poquito más Farmear un poquito extra Pero Keinke se va a quedar Y primer dragón muy temprano Ese azul, ¿no? Realmente si Meteos es capaz de Transformarlo en una ventaja Ahora debería intentar Jugar agresivo en torno a la jungla Tiene un poquito de ventaja De campamentos Como hemos visto Ha conseguido castigar Con esa ventaja El hecho de darle un blue Al final es perder un poquito De experiencia Te va a hacer limpiar un poquito más lento Pero está claro que por ahora Está pagando resultados En la midline Le han forzado ya Un teleporte defensivo Al señor Jensen La ventaja de farmeo Que realmente es inexistente Realmente ha conseguido farmear Bastante mejor De lo que todos nos esperamos Al menos tú y yo ¿No os esperamos? Sí, lo bueno de Lisandra Con la Q que rebota No se divide Sí, entre esa Q Y esa es muy fácil Limpiar oleadas Y a ver cómo Consiguen desarrollar la partida Me gustaría que volviesen A forzar Esas líneas normales Después de tirar esta torre Sobre todo por el hecho De que quiero ver un poquito Cómo va ese Jarvan De hecho ha comenzado Con la preferencia Lo hacía ya en la otra En la otra ocasión Comienza con esa preferencia Una espada larga Más la espada de Doran Que ya tiene en su haber Y debería poder ganar Los intercambios Contra Shen Sin ningún problema Y Jarvan Que te da un pequeño plus A la hora de tirar torres Y es el hecho ese De la bonificación De la bandera ¿No? Velocidad de ataque Para todos Sí, hace que todos Funciona un poquito A las veces de Ezreal En el cambio de líneas Puede darle ese pequeño Buffo de velocidad De ataque A todos sus compañeros Que tampoco va a marcar Una gran diferencia En el tempo No nos engañemos Pero sí que es cierto Que va a ayudar un poquito A que Apex No se quede por detrás En esta ocasión En el cambio de líneas Cuestión Jandro De intentar Bueno, lógicamente Pusear juntos Ahí Jensen Está ese masito No tiene garra Le tira el ulti Y se da la vuelta Ulti de Jensen Sobre sí mismo Pues le podría haber reventado Si se lo tiraba a él Sí Yo Bueno, tenía que limpiar Kane En realidad hubiera sido Un error en mi opinión Tirarle el ulti A Kane Kane hubiera instantáneamente Limpiado Y yo creo que hubiese sido capaz De matar a Jensen Ulti por ulti Que han forzado En este caso Ningún summoner Gastado Y la verdad es que yo creo Que cualquiera Yo creo que el señor Kane Podría haber forzado un poco más En uno contra uno Heraldo Que le dan a Rey Muy temprano Este Heraldo Va a poder suponer La ventaja absoluta No quieren aparecer Quiere intentar forzar De hecho acaba de pingear Que se va a la línea de bot Y cuidado porque Se están viendo Tiene que darle tiempo A vaquear Uff Pues ahí ha vaqueado Porque al señor Bonifufu Le ha dado por tirar la Q Antes al arbus Correcto Si llega a darle Por face chequear Se lleva Se lleva Le corta el vaqueo Le gusta eh Le gusta Cortar el vaqueo De todas maneras Jandro Es una de las cosas Que te da más rabia Cuando tú estás ahí al lol Jugando tranquilamente Viene alguien Te corta el vaqueo Cuando estás a punto De llegar a base Es como capullo Maldito No no Sabes que te da más rabia Cuando tú vas a matar a alguien Le das con la skill Para cortar el vaqueo Pero aparece en base ya Y le llega la skill en base A mí eso sí que me mata ¿No te ha pasado nunca Que has mandado una skill Como puede ser una bomba De Zilia Va todo lento Así por el mapa No Y matas a alguien Con una bomba de Zilia Al llegar a base Yo lo único Que he hecho de eso Ha sido matar a alguien Tirando el cohete de Jinx A base Sí En vez de a donde vaquea ¿No? Sí Es muy típica Esa Uno Dos Tres Esa la hizo En competitivo El señor Wildtartel Un par de veces Por lo menos Wildtartel Que era un tío Que estaba siempre fino Con los cohetes Sí Ayer también estuvo muy fino Con los cohetes Capa Le gusta Yo recuerdo que En un cambio de línea Robando un dragón Desde arriba Que había sido bastante Bastante épico Que tiró el dragón El ulti al dragón Y se llevó Se llevó el dragón En el cambio de línea Siendo ellos Los que se iban a top ¿Sabes? Uy Y ahí teníamos jugada Poder ir a Porquino Sacrificio Bueno Les hagan el flash Si hubieran podido Ponerle el cuarto golpe De Brown Pero bueno Aquí gan que a la raid No es que sea Mejor movimiento Metos que parece Que sigue empeñado Ni de coña Vamos Metos que ya es Nivel 6 Como comentábamos El rim Se ha quedado un poquito Por detrás Es cierto que Kindred Siempre va a sacar Un poquito La ventaja Aunque ha cambiado Una cosa El matchup De Kindred Kindred Con los últimos cambios Se ha vuelto un campeón Menos fuerte En el early game Sobre todo Hasta que tiene terminado Ese item de jungla Una vez tiene terminado El item de jungla Ya funciona exactamente Como el Kindred Antiguo Tiene muchísimo daño Puede Otradear prácticamente A cualquier otro jungla Uno contra uno Pero que nos encontramos Que en estos primeros niveles El CC que aportan Otros junglas Esa Elise El propio Rek'Sai Hace que no sea capaz De tradearles Con tanta facilidad No tiene tantísima presión De gankeo En los primeros minutos Entonces a qué se dedica Pues a farmear A castigar todo el rato Con campamentos Hasta que llegue el momento En el que pueda prácticamente Acabar con la vida De la persona gankeada Al final Jandro Tienes que intentar A ver Preparar el gankeo Lógicamente Es necesario O super imprescindible Contra Lisandra Tener el limpiar Yo creo en medio Aunque Hemos tenido jugadores Hemos tenido jugadores Como Faker En el que no se ha ido En el que no se ha ido Al principio Oceánico Se lo va a llevar El señor Meteo Sin ningún problema Un dragón Para cada uno De los equipos La ventaja De oro Sobre todo A la hora de farmear Bastante contundente Para Cloud9 Vemos que La línea Que parecía más complicada Que era esa midlane Jensen Ahora se encuentra Completamente cómodo Sin ningún problema Consigue mantener La igualdad En el farmeo Y tanto la top lane Como la jungla Como en la posición De carry Y aquí esta vez Parece que si van a por King De nuevo El ulti en la cara Es bueno Pero tiene prender Puede morir Primera sangre Para Sneaky Y esta vez Sí Jandro Lo hacían Lo hacían bien Buscando el pick El limpiar Que no iba a ser suficiente Para salvarle Y cuidado Porque Un Lucian Que va bastante Por delante De este farmeo Un emparejamiento Contra Sibira Alistar Y que aún por encima Consigue llevarse La primera sangre Va a poder tener Unos minutos Muy tranquilos Va a poder ir Muy pronto A por esa build Que recordemos Tan barata Y va a ser Un auténtico Peligro Durante las primeras Etapas de la partida Hasta el minuto 30 Que tenga que empezar A vender los ícens Que no se les vaya De las manos El Lucian El tema de Lucian Y lo hemos comentado Ahora Además lógicamente Con la preferencia Va a escalar todavía Con más daño Tiene ya el Jome Un minuto 11 Muy tempranero Tema de farmeo Lógicamente Las torres Que ayudan Para conseguir Ese plus de oro No sabemos exactamente Y Jandro Probablemente sería Una mejora bastante buena Saber cómo se ha repartido El dinero De los cambios de línea Te quiero decir Si se han salido 400 de oro El solo O se han repartido Esos oro De las primeras torretas No lo conocemos Pero No se lo han dejado La primera torreta Se la ha llevado Tanto Rey Como Impact Ambos Nos lo pusieron En la pequeña cámara Esa que nos dejan abajo Y ambos Se quedaban solos Al momento En el que se destruyó La torreta Pero sí Es lo que comentas Realmente El gran problema Que estoy yo viendo Ahora mismo Es Apex Necesita llegar Al escenario En el que Rey Pueda Uno Intentar One-shotear A Sneaky Como conseguían El otro día Y dos Tener presión Del split boost Contra Impact ¿Qué pasa? Que ahora Lo que estamos encontrando Es que está Por lo menos Nivel y medio Por debajo Yo creo Ahora mismo Un poquito más Pero yo creo Que con esa leada Sí que debería Poder subir A nivel 7 Está por debajo Bastante en farmeo Respecto a Uy Qué flash Le ha metido el pánico Con la garra Totalmente Increíble Increíble Que haya flasheado Eso El señor Kane Bueno Para Jensen Lógicamente Esto es darle alas A seguir A lo suyo Puseando Ya ha cogido La iniciativa de medio Y bueno Realmente la ventana Ahora no es tan grande Porque dentro de poco Ya va a volver a tener Ese limpiar Para poder utilizarlo Pero sí que es cierto Que el hecho De que haya conseguido Sacarle ese flash Con tantísima facilidad Pues dice Dice mucho Del peligro En el que se encuentra Kane en todo momento A la hora Hay que estar atenta Atento Atenta Alerta Que es lo que quería decir Alerta Mientras no tenga limpiar Jandro Es que Lo que hablábamos antes De los hechizos de invocador Te ves totalmente necesario ¿No? Aquí tenemos a Impa Ray que llegaba A recibir el Tao Como castigas Le quita la mitad De la vida tranquilamente El combo con la Q Es que Mete muchísimo eso Son tres golpes Tiene tres golpes muy fuertes Después Y no solo eso Te pega tres golpes muy fuertes Mientras tú no le puedes Devolver los golpes Porque Te pone ese bloqueo Y contra Jarvan Es espectacular Si consigues bloquearle El básico potenciado Le bajas muchísimo El daño que tienen Los intercambios En el momento En el que no puede Conectar el combo Contra ti Y no puede pegarte El básico de la pasiva Es muy difícil Que Jarvan te pueda ganar El intercambio Uno contra uno Sobre todo yendo por detrás Es cierto que se ha recuperado En farmeo Pero en experiencia Todavía vemos que Que está ganando El señor Impact A mayores Impact Tiene ahora la wave A su favor Con lo cual Va a volver a sacar Ventaja de farmeo Y le van a dejar El red a rey Pero aún así No sé yo si gana Sen No Ahora mismo no Es cierto que tiene Es que le bloquea todo ¿Sabes? Porque Sen es un Es el personaje Que anula el heraldo Con mayor facilidad Tiene ese hecho De que Si tú a Jarvan No le dejas pegar Con ese porcentaje De daño De la pasiva Y a por encima No le dejas utilizar El heraldo Que es la única ventaja Que está teniendo sobre ti En ese primer básico potenciado En intercambios cortos Lo vas a destrozar Está bastante Bastante rocoso En este momento El señor Impact En la top lane Y eso que aún No han forzado En ninguna jugada Con el doble teleport Que es lo que Que me sorprende Empiezan muchísimo Más tranquilos En este caso Cloud9 Ven que están farmeando Mejor Que tienen las líneas A su favor Que están consiguiendo Sacar una ventaja De farmeo Tanto en mid lane Como en top lane Y se están tranquilizando Es cierto Que en el caso De Sneaky Con esas rotaciones A medio Se ha quedado un poquito Ha perdido un poquito La ventaja de Crips Que tenía sobre Apolo Pero se ha conseguido Llevar esa First Blood Ya tiene terminado El Joe Muy bien Por encima Tiene El otro Martillo Con lo cual Va a tener Bastante daño Ya para esos Intercambios cortos Deberían poder ganar Sin ninguna complicación En el 2 contra 2 Sobre todo Por ese Alistar Que recordemos Hasta que ahora Tiene ese segundo nivel Del ulti No es tan tanque Con esa definitiva Es que hace un nerfeo Tocho ese Bueno pues Inva se quedaba El Kruk Le saca dos niveles A Rai Y espera Tejandro Se da la vuelta Le quiere partir la cara Jarvan Le castiga Le echa Hablábamos de La posible ventaja Con rojo No la ha conseguido Ni mucho menos Si era una cuestión De recuperar experiencia Para eso sí Slim que huye también De meteos De momento Clowning Que quiere invadir poco A poco Quiere meterse En la jungla enemiga Ya van dominando Las líneas Hablábamos de la diferencia En medio de King Con Jensen Ya son 30 minions Por debajo Y Clowning Dominando la partida En los primeros minutos Sin ninguna complicación Sí A base de rotaciones Y sobre todo La primera sangre Es lo único que han conseguido Positivo en Kier Sí pero bueno Mira vemos aquí Que constantemente Están poniendo presión Constantemente son los Que están castigando Las líneas Que avanzan Esa visión Van a poder también Empezar a coger Campamentos de jungla En todo momento Y cuidado porque Ahora sí que Rai Hacía un intercambio Bastante bueno Conseguía responder Un poquito sobre impact Intentar farmear El resto de esa oleada De esa oleada Perdón Y segundo dragón Que se va a llevar Cloud9 Está cerca del equipo De Apex Pero no parece Que va a llegar A tiempo para responderle ¡Ay! ¡Oh! Lo robó Alistar El dragón Especial aparecía Pero puede morirse No tiene manera de escapar Tiene que aguantarlo El daño Y lo consigue Rai que explota Vanifu Pues Nicky Vais al pozo Aunque llegaba El ulti de Meteos La curación Tienen que salir todos El combo de Rai Llegaba en lockup King que remata Meteos Dos kills para Apex Y dragón para Alistar ¡Guau! ¡Ay, ay, ay, ay! Jandro Es una cagada eso, ¿eh? Se equivocaba aquí Y el equipo de Cloud9 Fallaba el Smith En este caso Meteos Con lo cual Apex Que se llevaba el dragón De regalo Por encima Encontraba una situación En la que planteaba Una buena teamfight Ray que veíamos Que ya consigue hacer Bastante daño Sobre los carries Y mira, aquí vemos la repetición Vamos a ver el Smith Porque ha tenido que ir justísimo 795 Le pega un básico más Se sube el nivel El dragón Y se queda 87 de vida Y aquí pillaban a Rai Kill para Jensen Llegaba también Semana por el Srimp Aunque está cerca Especial Con Rek'Sai Sí que no pueden Tiene muchísima vida Jandro Finalmente Cloud9 Haciendo un poquito uso De la ventaja De su composición No saben que Rai Tenía el teleport down Lo cogen en una mala posición Inmediatamente Teleporte tanto de Jensen Como de Impact Castigaban con una kill Y la ventaja de oro Que sigue siendo para ellos Se han salvado Por muy poco Nos han cortado la replay Porque ha habido pelea Pero en realidad Ya se han metido Los tres en la esquina De la ulti de Kindred Y han pegado Dos flashes para afuera Si te fijas En el cooldown De Sneak Y Bunifufu O sea Es que pegaron El flash Los dos para afuera Sin dudarlo un instante Y aquí tenemos Este divio me parece Una idea malísima Ahí tenemos a Impact Aguantando muchísimo Le están pegando tres Pero pierden más vida Los que le golpean Que él Llegaba también el bloqueo El triple golpe Sin tanquea Cuidado Jandro Aquí va a llegar el town La Q de vuelta Y lo mata Impact El flash Lo salva Bueno la torre Si que se la van a llevar Pero otra vez Mientras tanto Los señores Ay Dios mío Lo que le ha pegado A Sneaky Si vaya tortazo Castígale tú la torre Que como se despiste Te mata ¿Sabes? Que es lo bueno Que tiene en este caso La composición de Cloud9 El ulti de Zen Le va a dar muchísimo aire Al señor Sneaky Para intentar sobrevivir Un poquito al boost De Rey ¿No? Pero veíamos Que fuerte esta Impact Igual que en la partida anterior Se quedaba un poquito por detrás En esta está perfectamente Sólido En la partida Es cierto que no ha participado Todavía en ninguna de las kills Y que Rey se ha conseguido Recuperar también del farmeo Y a mayores se ha llevado Una kill y una asistencia A la pelea del dragón Pero se equivocaban Quizás al plantear un dive Es Rimm que se salvaba Por la mínima Es cierto que les iba a salir bien Y acabaría Si al final se llevan el objetivo Por torre por torre Pero Hombre Lo más llamativo de la jugada Ha sido golpe de Rey No sé si con Heraldo Porque ahí lo tiene acumulado Me imagino que sí Sí, sí, sí Ha sido Independientemente de eso El equipo de Clowning Que sigue por delante Es verdad que Jarvan Se ha recuperado muy bien Que ahora mismo a Impact Lo han zoneado mucho Sigue dos niveles por detrás Tiene potencial de Solo kill Jarvan Que es lo que necesita realmente ¿No? Es Rimm que viene a unirse A la jugada Jensen que está esperando En base Perdón Jensen Impact que está esperando En base Lo cual me viene a decir Que quiere plantear Una jugada con el ulti Si no O está esperando El oro de un hit En una de dos Las dos cosas pueden ocurrir Y además Lo bueno de tener Ya minuto 20 sobrepasados Son las Homeward Que apareces con el Shen turbo motorizado Sí En este caso Va a ir a por esa torre de bot Perdón A por esa oleada de bot Que está ya a punto De llegar a la torre No quiere que se resetee Quiere intentar conseguir Un poquito de freeze Rey Que debería intentar Moverse a romperlo Pero el problema Es que a partir de ahora Si te mueves demasiado Para romper Un freeze en bot lane Se van a llevar Un nasor muy tempranero Es cierto que no tienen La mejor composición Del mundo para hacerlo Pero tienen un kindred Con esas navajas de madre Es cierto que perdían En esta ocasión Ese dragón de montaña Respecto a Apex Recordemos que sería Especial el que se lo iba a llevar Con el combo de Alistar Y la partida Que ha llegado A un punto de inflexión A partir de ahora Cloud9 tiene que esperar El cooldown de Sersports Tiene que intentar Forzar un buen flank Tiene que intentar Forzar esa cazada Aprovechando que Apolo Todavía no tiene Fagín Mercurial O de Fagín de Mercurio Perdón No estoy seguro Fagín de Mercurio O Mercurial Fagín de Mercurio La cimitarra es Mercurial Es un poco Cimitarra Mercurial Y Fagín de Mercurio Eso es Y por el lado de Apex Realmente de nuevo Una teamfight muy buena En este caso Por encima Tienen a SRI Que va a poder hacer Auténticos destrozos Si consigue pillar a los carries Y es un poquito Lo que tienen que buscar Castigar Intentar ver Y esperar Al momento En el que Drive pueda ejercer presión De uno contra uno Hmm Jandro De todas maneras Por mucho que ya lo van enchufe Sigue muy por detrás Del Shen Ahora ya también te digo Con los objetos que tiene Le puede partir la cara Por lo menos en el combo Sobre todo si consigue reducir La armadura a base De la Q Y le mete la pasiva Y le mete la pasiva y demás Que es meter el autoataque Lo único que no se quede Vendido Eh Navajas Se ha calmado un poco la partida Sí, sí Es que si te fijas Ha sido como la anterior Cloud9 Iba claramente por delante Hacía una rotación muy buena Así conseguía una ventaja Clara en muertes Pero luego se estancaban En esta partida Parece que Meteos Va a repetir con Trinidad Esta vez se ha comprado La Stabi Teme Me imagino que a Jarvan Sobre todo porque Vamos Temer los autoataques de Sivir Es chocante ¿No? Por lo menos No, no Tiene que ser Sí, un poquito Pues porque realmente La carga Lo que comentábamos La única carga De daño mágico Que posee el equipo de Apex Es ese Kane Si no consigue sacar una ventaja Si no consigue sobrevivir Mucho en las teamfights El daño físico Va a ser La gran mayoría El daño de Apex También creo que Que echar a King De una teamfight Es complicado ¿Eh? Bueno Teniendo una Lissandra Y un Brown Para parar el daño De Cassiopea Puede no ser tan complicado Si lo ejecutan De manera apropiada Cuidado porque Meteos le han visto Están reaccionando Y te pueden robar otro Meteos Te van a robar otro Como te despistes Ahí está Srimp Y se lo lobo Ay señor Aparecía ahí Para venir a con el town Tenía que flasear Sneaky que utilizaba el dash Apolo utilizaba el ulti Llega el flash también Por parte de Apolo Garra que utilizaba Jensen Vaya liada Por parte de Cloud9 De nuevo Es que Dos dragones Que le acaba de regalar Cloud9 al equipo de Apex Que realmente no está teniendo Que hacer nada Lo ha spotado con un guard De Rims Ha acercado Lo ha robado Y se ha ido Ha gastado el flash Voy y te lo robo Y me piro Ha sido un poco Cuidado porque los intercambios No acaban de ser del todo Favorables para Kane Kane que parecía tener Ganada la línea En el early game Pero estos minutos Ya es Lissandra capaz De sobrevivir De hecho la diferencia De farmeo es a favor Del señor Jensen Uy cuidado Pensé que la había robado Y nada Partida totalmente empatada Menos de 1000 de oro A diferencia del marcador Las torres de medio Que todavía se mantienen intactas Y tres torres a tres Dragones Que es donde Apex Va a recibir la ventaja Tienen tres De los mejores dragones Por suerte no ha salido Todavía ninguno De los de aire Sobre todo importante Que hayan conseguido acumular Tanto un dragón de fuego Como uno De Ya no sé ni como se llama Como un dragón De De roca Y Y esto La verdad es que Lo que les va a propiciar Es que a partir de ahora Sea más fácil Que controlen Esos objetivos neutrales Que se pueda recuperar Un poquito Un Srim que empezaba Por detrás Pero Meteos Ha aflojado totalmente La presión sobre el jungla rival No me está gustando Meteos en esta partida No te está gustando nada Es que a ver La partida antes Ha sido un escándalo Pero de todo Ha sabido castigar La O sea Ha conseguido castigar Una presión inicial Muy buena Sobre Srim Castigando que cediese Ese primer buffo azul Ha conseguido ponerse Por delante en farmeo Pero después Ha cedido esos campamentos Ha dejado de castigar Con más campamentos Y aquí nos encontramos Con que Impact Sigue estando Por encima de la experiencia Del señor Rey Estás a invicirse En el escenario Y se fallan los smithes Como dice Hombre En ese caso Debería ser su equipo El que los perdiera Entonces ¿No? Para mantener el espíritu Pero bueno El espíritu De 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 Sambicio Siempre está presente En mí por lo menos En mí Está presente Casi siempre Quentin Y cuidado Porque Empieza Empieza a intentar Preparar un poquito Aquí el control De la zona de varón Muy buenos pings defensivos En este caso Por parte del equipo De Cloud9 Están tardando Lo suyo En llevarse el cagarejo Ahora Sponfield Empieza a pegar un poquito Un sneaky Que recordemos Todavía no ha muerto En todo lo que va De eliminatoria Y veremos Cómo empiezan a jugar En torno a este dragón Tanto Rey Como Impact Que ahora creo que Ya no tienen tan claro Quién gana de los dos Con un Randuin Y una capa de fuego Y la estabil Es bastante complicado Que Rey pueda acabar Con la vida de Sen Pero realmente tiene Bastante daño La Hydra ya terminada Es el Joumuyon Por encima Sorben maleficios Con lo cual Veremos Veremos cómo van los intercambios Mira Impact Que castiga Madre mía Y aquí tenemos jugada Ha perdido el combo Ya no puede haber Noca Va a llegar Sen Aparecía Impa Van a por especial El flash Llegará Kill Y zoneado Meteos Él está contra dos Se llevan a Polo Kill para Jensen Meteos aguantando mucho Él se va a morir Doble kill para Jensen Kill para Rey Buen combo Sí señor de Jarvan Pero Kandro Para el equipo de Tentó Meteos Le podía haber salido Sí Bueno esquivando el combo Entre comillas Sí quizás en realidad Hubiera podido flashear Hacia sus compañeros Realmente quiso jugar Con el muro A ver si no se lo esperaba Rey Pero si hubiese flasheado A sus compañeros Seguramente por lo menos Hubiera forzado el flash De Rey Para poder escapar Después de matarlo Bueno De todas formas Buena jugada para Cloud9 Que se pone un poquito Por delante Pero tampoco le ha salido Excepcionalmente bien Sí que es cierto Que está pudiendo poner Mucha presión en las torres Que ha sido el equipo Que ha salido beneficiado Gracias a poder matar A Apolo muy rápido La torre central Que es el objetivo ¡Uy! ¡Uy! Qué rápido es Niki Con el curar El curar Flash Se llevan top Por lo menos Está impresionante Niki esta temporada Sí Bueno siempre Siempre ha sido De los mejores ADK de Norteamérica Veíamos que A ver cómo empieza la jugada Realmente es Niki Que esquiva de nuevo La W de Alistar Con lo cual Se nos ha levantado Por la Q Llega muy rápido El teleport de Impact Que muy listo Había forzado también El combo de Rey Meteos Que zoneará Tanto a Kane Como a Rey Mientras mueren Los compañeros del equipo Intenta salvarse Con el Flash Pero el combo Es suficiente Para acabar con su vida Con lo cual Sería un 2x1 A favor del equipo De Cloud9 No conseguían Finalmente llevarse La torre medio Pero sí que era Jensen Quien castigaba mayores Con esa torre de Tier 2 En el carril superior Con lo cual Un poquito más De 1500 de oro De ventaja Para el equipo De Cloud9 Que se sigue marcando Un poquito La diferencia Pero que tiene que empezar A apresurarse Realmente Llegados a este late game Les va a faltar Un poquito de daño El Lissandra Que va a ser mucho más difícil Que pueda Wansotear a gente Apolo Que debería construirse Ese fajín de mercurio Dentro de poco Y un Sneaky Que realmente está jugando Lucian Que va a llegar a un punto En que no tenga tanto daño Correcto De hecho Si se alarga mucho la partida Tener que vender Lo que tiene ya Sí Irá por la build tradicional De carro ¿Y qué tienes enfrente? Una Cassiopeia Que va a avanzar Con cada minuto de la partida Un Apolo jugando Sivir Que también sabemos Lo fuerte que puede llegar A ser late game Un Enrey Que ahora mismo Prácticamente es capaz De deleter a todo el mundo Pero que en realidad Le va a pasar un poquito lo mismo Realmente Si no consigue seguir Snowboleando una ventaja A la hora del late game Va a ser más difícil Que pueda acabar Con la vida de alguien De un solo combo Y veremos si es capaz De seguir ejecutando Esas solo kills Ha estado muy cerca De hacerse una doble Bastante épica En el medio Bueno Vamos a verlo ahora Quiero decir Todo lo que han hecho Hasta el momento Handro Les va a venir bien Para escalar Lo bueno para Cassio También es ahorrarse El tema de las botas Mientras siga ganando niveles Va a ir ganando Su velocidad muy viento Para correr igual que el resto O más deprisa Sinceramente no sé Cómo está el movimiento De Cassiopeia nivel 18 Creo que eran 4 por nivel Me parece Algo parecido Sí Es bastante rápida Los últimos niveles Pero tampoco una barbaridad Bueno Algo entre comillas Hombre Comparada con Lissandra ¿Sabes? Sí Lo más que Lissandra Tiene esa movilidad extra Esa capacidad La garra Sí Muros con mucha facilidad Y sobre todo Pues mucha supervivencia Ya vemos que ese Ese Zonias También ha llegado Ya terminado Para el señor Jensen Y ahora era Apex El que se intentaba juntar Intentar poner un poquito De daño a esa torre central Mientras tanto Este señor sigue a lo suyo Sigue pico y pala Con esa torre Sigue poquito a poco Sacando ventaja Pero ha perdido Totalmente La diferencia de farmeo Bueno Otra torre Que se van a llevar En este caso Los chicos De Cloud9 Primera calle Primera torre De la calle central Se están girando Por el dragón Este sí va a ser Para ellos No lo pueden perder Ni ellos Segundo oceánico Bueno Ahí están los aplausos Alejandro Bien 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 Ahí Bien Bien Has asegurado un dragón Bueno Segundo no Primero de hecho O segundo Es primero Es primero Es primero Es el No 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 Se llevaron otro dragón Al principio Se llevaron otro dragón Ah vale Que no se haya actualizado Tiene el dos Tiene el dos Ya está Bueno Dos dragones oceánicos Van a tener regeneración Es verdad que un infernal Con uno de montaña Se va a notar de cara A intentar rushear objetivos O va a conseguir Ese pequeño plus de daño En Nashor Por ejemplo No es que se deba notar Mucho en combate No No se nota nada Pero ¿Sabes quién nota esto? Sent Se va para atrás Se recupera Vuelve a pushear Sí Uy Y ahora son los de Apex Los chicos que Una vez reseteado el mapa Pueden responder con esa torre Acá de central Cuidado porque Especial ha flasheado ¿Qué ha hecho? Ay Especial ¿Qué has hecho? Hijo de mi vida Eso ha sido Especial 100% Y aquí vienen con el combo Va a llegar Sense Flasheaba Jensen Pues flash de Apolo fuera Se van a Nashor Casi seguro Tal y como está Meteo No sé si es la mejor decisión Que pueden tomar Sobre todo porque Aparte la composición de Apex Me parece bastante buena Para pelear a un Nashor Tiene muchísimo daño en área Mira 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 si se iban al Nashor Ahí estaba tanqueando Meteos Yo creo que ha sido Rimm Que le han tirado la Q desde fuera ¿No? Bueno Para castigar el Muy Un Reynover Cada vez que alguien se acerca al Nashor Reynover pasa por allí Le pega con alguna skill al Nashor Un par de basiquitos Uyensen Y quiero que nos enseñe La repetición De lo que ha hecho El señor Especial Porque yo lo que creo Es que ha querido Flashear Para dejar a alguien Fuera de posición Porque venía su equipo Pero justo a la vez Que le daba el flash Ha saltado El 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 cuarto auto attack De la pasiva de Brown Y se ha quedado astuneado Muy bien ahora Y ese que se ha equivocado Sí No tenía que haber saltado El movimiento de Cloud9 Es bueno Fuerza a Garrey A ir a oripear Esa olea de bot Intentan baitear Que están haciéndose En Nashor Mientras tanto Pero la ejecución Quizás no lo ha sido tanto Jensen que perdía Muchísima vida Seguramente Vayan a forzarle el back Y cuidado Especial Otra vez Especial Pues no tiene esta vez ulti Va a venir el teleport Se van a llevar al support Le guste o no le guste Kill para impact Y espérate Ahí venía Jensen Vaya por Srim Llegaba a limpiar Qué bueno como es Jensen Le saca el flash también Aparece rápidamente Ese será Phil Pero el que cae Es Srim Dos muertes Para Cloud9 Y ahora sí que sí Chavala Nashor Jandro Esa ha sido una idea Muy mala Especial está muy perdido En esta partida El Alistar Que no está acabando De funcionar En ningún momento Nashor Que debería poder asegurar A no ser que Ray Quiere intentar hacer algo épico Que no parece El Naso está cayendo muy rápido Lo van a dejar totalmente Van a intentar Aguantar de nuevo la partida Y es cierto que ahora Por composición Pues tienen más esperanzas Si la partida es larga Va a ser muy difícil Para Cloud9 ganar Pero tienen que dejar De cometer estos errores estúpidos No pueden dejarse cazar Solos por el mapa Porque esto castiga mucho Aquí vemos de nuevo Especial Que no respeta para nada El posicionamiento de Ipac A la hora de intentar Ir a limpiar esa visión No tenía la definitiva Recordemos que la había gastado En ese último En ese último combate Llegaría también Un teleport muy inteligente De Jason Y aquí es donde hace Un poquito la delicatessen Se lanza directamente Sobre Kane Le fuerza a utilizar El limpiar Sobre esa Esa W Y después le lanza El ultimate No sería suficiente Para matarlo De todas formas Acabarían con la vida Y conseguirían asegurar Este bufo de Nashor Que les va a permitir Empezar a sacar Un montón de presión Aquí Especial flanqueando No sé si es buena idea Activa el ulti Apolo Pueden venir a buscar El engage Ahí está el escudo De Braum El combo sobre Jensen Buenísimo El ultimate Especial Uy Impact con la caderita Sí ¿Cómo se ha quedado? 30 de vida 20 Uff Bueno Mantienen el bufo De Nashor Muy mala pelea En este caso Para Cloud9 No lo planteaban Para nada bien Se iban a ir Salvar con un 3x3 Pero finalmente Forzarían demasiado Y aquí vemos Ese Especial El que viene a flanquear Con el ulti De Apolo Jensen Que quizás estaba En una mala posición Y le obligaba A tirar ulti Sobre el mismo Especial Que volvería a morir Muy rápido Y aquí es donde Rey lo hacía Espectacularmente No acabaría Con la vida De Sneaky Haciendo muchísimo daño Casi se lleva También el solo Al señor Bunifufu Finalmente es Apolo Quien acaba con esa kill El rescaso de la cordera Que lo único que hace Es poner la pelea Más a favor Del equipo De Apex Y aquí es donde Jensen se equivoca Cambia su vida Por la de Rimm No había ninguna manera Que pudieran acabar Con Kane Y para mí No ha sido nada rentable Mucho daño ya En Rey Sí Y además Más que el daño De por sí Que lógicamente es altísimo Y ahora cuando consiga Las últimas palabras más Es El poco esfuerzo Que necesita Para conseguirlo Es demasiado Fácil ahora Cuidado con Special Van a pillar otra vez Al support Llegaba Noca Es que Rey zonea mucho Con su presencia Mira como Sneaky No se la quiere jugar Se alejaba del rango Del combo La garrita El ulti Van y Fufu Que es para Sneaky Marillaban a Shrimp Rey que huye Muy bien Clown de Naki Sí señor Manteniendo el rango Impact que dice Por Membo y Bot Que yo sí tengo Nasr Por lo menos el buffo Sneaky más miedo Que vergüenza En las teamfights Ahora Se moría una vez No quería hacerlo más Sabía que Rey Puede perfectamente Acabar con su vida En un instante Ahí tenemos más pelea Aquí Y Rey Larian Parda Kill para ellos Mientras tanto El bueno de Impact Consiguiendo el inhibidor Ha usado el ulti Se ha quedado ahí No ha recibido el escudo Meteos Kill para Rey Con el pincho Bueno se va a llevar Un inhibidor Con lo cual no le sale Tan terrible la jugada Pero no acabo de entender Qué han hecho Forzando Los otros cuatro Contra 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 cinco Cuando Impact Estaba tirando un inhibidor A ver si nos ponen la replay No sé exactamente En qué ha consistido La jugada Quieren venir a por ese dragón Anciano Vamos a ver si hay alguna opción Para Cloud9 A la hora de responderlo Recordemos que Jensen Sale todavía en 20 segundos Pese a que tiene teleport Impact es el único Que está por la zona El dragón Cae muy rápido Y no va a haber Ningún tipo de respuesta Cuidado Que la diferencia de oro Se ha reducido Drásticamente Apex Que vuelve Completamente a la partida Dragón Anciano Teniendo un dragón Tanto de fuego Como de montaña Como de Oceánico Ah y aquí vemos De nuevo Especia en el mismo En el mismo lateral Les hace otra vez Un engage Pecaban totalmente De incautos Acabarían muriendo Ambos Y la teamfight Que acabaría No, no ha habido Ni teamfight Realmente Ha sido una cazada Y un chase Muchísimo daño El que tiene Apex Ya Sí, sí, sí Sin duda Bueno, Jandro Dragón Anciano La partida para Clownain Tenía buena pinta Pero ahora teamfight No ganan ninguna Kindred ahora viene Con Guardian Angel Para intentar aguantar El combo No sé si es que Sneaky Lo va a buscar ahora Sanguinana Para tener un poquito De escudo Escudo de vida Sobre todo Es que Cuando Jarvan va así De engorilao Es Es difícil, eh Vale que es una obviedad Todo lo que tú quieras Pero No pueden con él Otra torre Que se van a llevar Apex Que se pone por primera vez Desde hace mucho tiempo La partida por encima En oro Y lo que comentábamos A medida que pasan los minutos La partida Decae un poquito Para la composición De Clownain Lissandra Que ya no tiene ese daño Capaz de one-sotear Con tanta facilidad Lucian Cuyo daño también Va a ir decayendo A medida que avanza la partida Y claro Lo que tenemos enfrente Es un Apolo Que crece por momentos Un Kane Que ahora mismo Tiene infinito daño Y un Rey Que acaba con la vida De cualquiera Y es lo que te decía antes Más que acabar con la vida De cualquiera Es con lo poco Que le cuesta Acabar esa vida No dicen en el chat Que si se va a hacer Un filo infinito Pues Perfectamente O sea Vale que no tiene crítico Apenas El otro día Lo vi el Jarvan Con el El filo oscuro El filo oscuro El filo oscuro Es muy bueno también Y en esta Y en este plan Un poquito más de penetración Daño No sería raro del todo Sobre todo porque hemos visto Eso Que Rey aguanta Hasta el último Jandro Sería bastante El filo infinito Tampoco sería una mala idea Pero no tiene tanto Exceso de crítico Como para sacarle Rentabilidad Realmente Podría ser incluso Una sanguinaria O algo así Este hombre está muy loco Lo más normal Yo diría Filo oscuro En esta ocasión A ver que se hace O filo oscuro O sanguinaria Yo lo del filo No lo veo Porque no tiene prácticamente crítico Si fuera algo como Miss Fortune Que puedes tener Solo La ulti Madre mía El farmeo que lleva El señor Jensen Todavía Pese a tal y como está la partida Todavía está 60 Que es por encima De Lissandra Baron Nashor Que va a respawnear En 10 segundos Han perdido ese efecto De dragón anciano O si no Si ya lo han perdido Por parte de Apex El empate de oro Es prácticamente absoluto Para estos minutos De la partida No hay un claro vencedor Las teamfights Que pintan bastante bien Para Apex En estos momentos Pero este Nashor Lo va a decidir todo Ya veremos Lo que sí que están Los capas del dragón anciano Que al próximo Le quedan 8 o 9 minutos Mira, mira el Jarvan Como está ahí esperando Sigilosamente Jandro Y mira que le sacaba Muchísimo ante Simpa ¿Qué? ¡Ulti de Apolo! Viene la posible pelea Estandarte Si quieren pegar en Clown Tiene que ser ahora Apolo se han metido en un lío Muere instantáneo Kill para Jensen Se mete Rai El combo por Sneaky El ulti de Sen Van a llevarse a Rai Kill para Lucian Ahí tenemos a Casio Jensen cae Llegaba el Zonia Quiere aguantar un poquito Slim pierde Guardia Ninja El doble kill para Casio Pella Pero va a ser un 3 por 2 Meteo chasea Falla Mari Fufu El mordisco Slim cae de todas maneras Kill para Sneaky Los minions que están en base Recordemos que Impact Había acabado con ese inhibidor Doble teleport en manos de Cloud9 Te digo una cosa Cloud9 Podría haberse la jugado A ir a presionar aquí Con el doble teleport Van era por la ruta segura Muy, muy, muy buena jugada Por parte del compañero Jensen Castigaba perfectamente El fallo de posicionamiento De Apolo Zoneaba al resto de miembros De Apex Durante el resto de la teamfight Rey Que entraba con muchísimo daño Pero como comentábamos antes No, mira Vamos a ver la reprensión completa Aquí empieza la jugada Veremos que salta ahora mismo El ulti de Apolo Van a intentar buscar esa Iniciación Ven que Cloud9 Está en una posición Donde puedan pelear Pero el ulti de Bunifufu Es bastante bueno Deja a Apolo muy pillado Gasta el escudo Con ese taunt Con lo cual No puede tener para nada El daño de Jensen Y esta es la clave Se tira con todo sobre Sneaky Pero Sneaky tiene los summoners Sneaky tiene ese ulti de Shen Con lo cual Consigue mantenerse vivo Hace muchísimo daño todavía Acaba con la vida de Rimp Que tendría ese ángel de la guarda Jensen intentaría poner Un poquito más de daño Sobre Kane Pero no sería capaz Con lo cual 3x2 en este caso Para el equipo De Cloud9 Y Nashor Ahora viene el momento Jandro De intentar gestionar Este Nashor La pelea no es que haya sido Especialmente buena Bueno Es difícil, ¿no? Porque tienen que jugar Las teamfights con mucho cuidado Porque realmente Solo Jensen puede ir A por la backline De Apex Mientras que el resto Tienen que intentar Cubrir a un Sneaky Que si no Desaparece Bajo el ulti de Rey Que Rey pega Una auténtica burrada Es que El problema que ha sido Es que ha utilizado el combo Para intentar posicionarse Luego ha llegado con el ulti solo Cuidado con el Rimp Última parte de Sivir Pilla a Rek'Sai Ulti de Jensen Se ha quedado vendido Mira que como le parte La cara a Imparray Que quiere flanquear Jensen Zonea de momento Lo van a tener que vender Estandarte Inhibidor para Cloud9 Yo creo que ahí Podía haber forzado Muchísimo más Sí No lo ha hecho No lo ha hecho Porque si lo hacía mal Perdían la partida Creo Sí, el miedo Les acaba de costar De nuevo El inhibidor Conserva todavía El doble teleporte El equipo de Cloud9 Con lo cual Deberían poder jugar Con eso La igualdad en oro Sigue siendo absoluta Realmente en el momento En que se vaya El buffo de varón No van a tener Ningún tipo de ventaja En esas teamfets Siguiente objetivo Que va a ser O el inhibidor De esa calle central O el de la calle superior Van a intentar Pusear aquí en el centro Jensen Que empieza a pusear Esa línea de top Va a intentar llegar Con los minions Lo antes posible Pero la línea Está bastante por detrás Con lo cual Mucho cuidado Ahora Podría ser el momento Para Apex Para intentar flanquear Para intentar buscar El all-in Sobre los chicos De Cloud9 Antes han cometido El error de pusear Esperemos Que no lo vuelvan a hacer De la misma manera Porque tanto Special Como Rey Podrían castigar el error Con otra teamfighter Correcto De todas maneras Ese ha sido Un pequeño intento Un inhibidor Ahora sí que lo pueden defender bien Por mucho naso Que tengan en contra Torre de medio Para el equipo de Cloud9 Vendrá la siguiente Viene Jensen Directamente Jensen zoneando El problema que veo También es que Special Está recibiendo Todas las entre comillas Peleas Con mucho daño Sin hacer nada ¿No? Jensen quizás Ahí un poquito Engorilado Le ha faltado calma Quizás no llegaba Todavía el momento De utilizar el teleport Podría haber puseado Uno o dos waves Más arriba Dejar la oleada Un poquito más En favor de Cloud9 Es cierto que ahora Pueden rotar Y simplemente Tienen que mandar a impact A esa calle superior Y van a seguir teniendo La presión De hecho ya vemos Como se desplaza Directamente el Senna A por esa oleada Quiere intentar pusear Un poquito más Veremos si también Cogen un poquito De control En esa línea de arriba La calle central Que va a ser Lo que se han llevado Por lo menos Los chicos de Cloud9 Pero realmente Vemos que Ahora mismo El oro La diferencia entre oro Es inexistente O sea En el minuto 45 700 de oro No significan nada Es que ya ves tú Si quieres ponerte En modo especial Divide los 700 de oro Entre los 5 jugadores Y que tienes 150 Un poco menos Ni siquiera es así Porque la ventaja Está toda Está desequilibrada Con Jarvan En el farmeo Sí Con Jarvan sobre Sen Porque el resto Más o menos va igual Sneaky compensa Con las kills El farmeo Más o menos Las torres Hacen una pequeña diferencia Para que Sen recupere Sobre Jarvan También te digo Que Jarvan le tiene que sacar 3000 de oro Por lo menos O sea 140 minions Y dos muertes Sí, sí, sí Va muy fuerte en oro El señor El señor rey Y al final El espadón lo ha vendido ¿Sabes? Se ha acabado Renta más Tirar dos ultis Perdón Dos ultis Dos combos Y morir Que tirar uno mal Y haber muerto Sí, no Es un buen ítem La verdad es que El ángel de Aguarda Es uno de los ítems Que ha vuelto más Sabemos que está muy fuerte Ahora mismo De hecho Esrim Vemos que lo tiene agastado Pero no lo vende No Porque le interesa Lo va a conservar Lucian Que en este caso Sneaky Se haría otro Más situacional No, en AD Carry No lo vemos tanto Pero en esta ocasión Es muy lógico Rey Que es un auténtico Dolor Si pueden evitar Que le busteen En el momento En que Rey Se quede solo Porque ha entrado Para matar a Sneaky Va a ser fácil Acabar con su vida Le va a costar Salir de ahí Y sobre todo Le va a costar Matar de nuevo A Sneaky Sin ulti Y luego en junglas Y luego en junglas y tops Es algo muy común No, vemos que Ah, no Pues estaba bugueado Lo de Srimpoke Eh, no, no Simplemente cuando Se le ha ido el cooldown De golpe Claro No, no Es que En el ¿Cómo Consiguió decírtelo? Cuando está en cooldown No te pone cuánto tiempo falta Solo aparece que está en cooldown Recién utilizado Y te pone de golpe Cuando vuelva a estar Eso es, eso es Muy tranquilos los dos equipos 20 segundos Para ese dragón anciano Apex Que es quizás El equipo más interesado Llevárselo sobre todo Por esos tres buffos de dragón Si Apex consigue Llevarse el dragón anciano Eh, la partida Pinta muy de cara Para ellos Sobre todo porque Con un dragón de montaña Y el anciano Eh, el Nashor Caería solo Y Cloud9 Que tiene que empezar a A A Sabe que necesita El flanqueo Perfecto Si son capaces de volver a acabar Con la vida de Apolo Sobre todo con un Kain Que ya cuesta muchísimo matar Tienen una oportunidad Si no Lo van a tener complicado La prisa La prisa la tiene Cloud9 Apex tiene que jugar Y ahí, mira Especial Perdió un poco de vida Se mete Especial Ahí está el town Por parte de Impact Quieren zonear Metros puede perder El Guardian Angel Lo aguanta con el ulti Esrim puede perder el suyo A ver quiénes caen Perdía uno Pierde otro Se mete el equipo de Cloud9 Pierde el Guardian Angel Por parte de Sen Esrim puede ser Primero morir Y lo es Skill para Meteos Combo de Raid Tiene que huir Meteos El ulti de Sen Esto se va a acabar aquí Se llevará a Lissandra Especial cae Doble kill para Sivir Cuidado con esto Jandro Sneaky tiene guardia Ninger Guchea Uy que cerquita estuvo El pollo No muere No Puff No son capaces De matar a Kain No pueden No pueden No pueden Es muy difícil Que Cloud9 Gane esta partida Necesitan hacer algo Bastante heroico Como lo que va a intentar aquí El señor Sneaky A ver si Probarlo Pues Tiene flash No puede ser La W No puede ser Lo hizo Que acaba de salvar Un Jajaja Jandro Jajaja La W Es cierto No puede ser Pues no he visto igual que yo Que le ha hecho 30 de daño 100 de daño A nivel 18 Quita un poquito más Hombre Bueno Pues esto Le acaba de salvar un poquito El día Uy Vamos a ir un momento De un poquito De congelado Un poquillo Esto le salva un poquito El día A Cloud9 Vamos a ver A cuánto se queda A ver Quitala 200 No así 111 111 No crítico De hecho No 270 No, no El crítico Fue de Sibir Fue de Sibir Pues Si consiguen Aquí tenemos pelea Vanifu Fuerza Utiliza el ulti Braum Pillaban el Rimmel Teleport de Impa Le pillan con el Taos Puede morir Exide Utiliza el túnel El Snerr Llegaba tarde De Jensen Especial Que ha vendido Vas a ser tú El que pueda morir Al final no Puede huir Como quita Casio Pella Como no pillen Es que no pueden con King Es que no son capaces De matar a King Y lo bueno que tiene King Es que tiene el Rely Tiene Tiene Eh ¿Cómo se llama? El Arcángel Tiene el limpiar Tiene el flash activo El ulti Es muy difícil Que acaben con él Puff Y si ellos tuvieran el Jarvan Pues aún El Jarvan se suicida Le tira el ulti Le dejan cerrado Y lo bueno es que ahora Ya está el inhibidor activo Con lo cual han perdido Esa presión por parte de Sí, de los minions De los minions Y necesitan forzar algo En lo que les queda de dragón Si no forzan algo Con el dragón No forzan Van a morir Van a perder la partida Cloud9 Necesita intentar un Nashor Desesperado Je Ulti de Sibir Y a pillar a Sneaky A ver el teleport Impa defendiendo Especial con el combo Bueno, se ha quedado a medias Y ahí podemos tener Engage aparte Meteos flanqueaba ¿Dónde va Meteos? Meteos con el ulti De Kindred Ahí la que ha liado Meteos Se ha quedado vendido Qué bonito Qué bonito el cabezazo Por parte de Spezia Kill para King Tenemos la primera King que es gole Que utiliza el ulti Ahora sigue pegando gratis Esto es partida Apolo se lleva Impa Bueno, no Partida no Pero vamos Como no vuelva Sneaky a robar Un Nashor con la W también Y van a ir fufu Ahora sí que sí Ahora sí que sí Jandro Tienen tiempo para defender Porque por suerte Para ellos Tienen torres Todavía Pero Es mucho tiempo No son capaces De matarlo No Cassiopea Hace suficiente daño Por todos Le falta resistencia Mágica Quizás Al equipo De Cloud9 No son capaces Ni de matar a Cassiopea Ni de resistir El daño que hace Inhibidores Ya activos Para Apex Acaban de llevar El buffo del varón Tenemos un Lucian Que ya no pega Lo suficiente Como para hacerse Las teamfights Solo Y aquí Bueno Veímos la repetición Especial que intentaba Hacer el engage Un buen flash De Sneaky Para esquivarlo Llegaba por la parte de atrás Un Meteos Totalmente fuera de posición Tenía que gastar El descanso de acorde Que bien Especial Instantáneamente Especial lo sacaba Muy bien con el cabezazo Y ya vemos Que Jensen sabe Que si se tira ahí Se hubiera acabado la partida Sabe que no tenía Para nada daño suficiente Para matarlo Tienen que retroceder Como tres miembros Deciden Intentar a la desesperada De ir a parar el varón Porque todavía tienen El ulti de Braum Y el de Lissandra Pero Fufu se acabaría Y aquí tenemos La posible última pelea Se lleva en la torre Raya está tocado Cuidado con el Rimp Muere el primero Kill para Especial Ulti de Kinn Está a mitad de la vida Cuidado con Cassiopeya No es tan buena idea Jandro Si Clowning quería Ganar una pelea Estará la suya De hecho Bueno No van a poder cheisear Realmente Por lo menos Defienden el inhibidor Tienen un tiempo En el que Rimp Está muerto Y veremos Si son capaces De sacar algo de eso Con inhibidores caídos Es complicado Si es cierto Que en este momento Las builds tienen Pues prácticamente Todo el desarrollo Del mundo Pero Y lo peor Pero el problema Es que Kain Tiene los dos summoners Y eso es un problema Muy grande Para Clowning Es que eso De tener seis objetos Está todo pepino Es que tiene seis objetos Y los dos summoners Y no lo pillan No lo pillan Muy Muy complicada La partida Para Clowning Tiene que jugarla Con mucho cuidado Partida larga 53 minutos Que llevamos ya aquí 100.000 de oro Que lo ha sobrepasado Ya el equipo De Apex Que tampoco Está haciendo Unos engages Demasiado buenos Realmente Yo creo que Las teamfights No las está jugando Especialmente bien En ninguno De los dos equipos En esta partida Pero por composición Hemos llegado A los minutos En los que Apex Brilla demasiado Para que Clowning Pueda ganar esto Con facilidad Nada Es Rimp Que ya va a salir No consiguen Sacar nada De esa kill Y necesitan El milagro Cazar a alguien solo Forzar un buen Engage Sobre Kane Conseguir acabar Con su vida Uy Sneaky Casi que te digo Que menos mal Que has chocado Contra el muro Si Porque si no chocas Contra el muro Y weper deis Uy A por encima Rimp revive Con el ángel De nuevo Rey Que está buscando Aquí el flanqueo Se va a ir A por esa línea Inferior Y la partida Que tiene muy mala Pinta para el equipo Azul No tiene Un color Especialmente De nubes No Pero bueno Aún Apex No ha ganado Y ya hemos visto Jandra Algún que otro throw Extensión esto Hemos visto Throws peores Si 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 Se puede throw Mucho más Uy Ahí ha pegado Un saltillo O ha sido Mi pantalla Ah ha sido Tu pantalla Es que he visto Desaparecer Estaba limpiando Ahí no El ¿Cómo se llama? El ZZRot Y me ha desaparecido Menos mal Que el objeto Tiene 5 toques Y no 3000 de vida Como antes ¿Sabes? Si Que parecías ¿Quién tiene el ZZRot? Lo han vendido Lo han puesto Y lo han comprado Sí O al revés Mejor dicho O sea Lo han puesto Y lo han vendido Sí Porque vamos Ahí no hay ningún ZZRot No Por eso lo digo Sneaky vende las botas Guardian Angel Ahora ha sido Buenifufu Jandro Nos acercamos A la hora de partida Hay tensión Hay jaleo Y necesita Necesita Cloud9 Obrar el milagro Cuente Lo tenía Banifufu Dicen en el chat Lo tenía Banifufu Sí Es que No me sonaba Que lo tuviese Impact antes Casio pello Casio pella 1000 de AP Pega muchísimo Muchísimo Y no hay Lo que comentamos No hay tantísima MR En el equipo de Cloud9 Impact No Qué bien Qué bien cortando los vaqueos Qué bien cortando los vaqueos Pueden ir al rush Solo hay tres Y Casio pella no está Esto le interesa a Cloud9 Le va a cortar directamente Impact Le ha cortado el vaca Casio No No Sí Sí Se lo ha cortado Se lo ha cortado Se lo ha cortado Y es lo que busca Cloud9 Tienen que intentarlo ahora Y ahora van a intentar el chaseo Espérate que hay que iniciar Pillaban a Banifufu Aparece la gara y jense Ese mayor tiene Banifufu Más malo Tienen que intentar Pillar No Se han equivocado Intentaban pillar a Casio Han pillado Banifufu Han pillado la torre Pero han perdido la oportunidad De ganar la partida Ahí Sí Espérate Porque especial Me parece a mí que este Sí que cae Alejandro Pulverizar al aire El cabezado Para echar a Sneaky El flash de Banifufu Juego está Se va para atrás Banifufu Sí No sé No sé Está a modo Muy mal Banifufu En estas últimas teamfights Creo que está Jugando a un mal nivel Este mapa La verdad es que Acaban de desaprovechar La mejor oportunidad Que iban a tener Por ahora Cloud9 Tenía una opción Muy buena Había hecho Impresionante actuación De impact Cortando los baqueos Conseguía dejar a Casio P Allí Estaban pusheando Se habían llevado La primera torre Tenían el ulti de impact Para que se uniese a la pelea Pero no forzaban Yo creo que ahí Ha tenido demasiado miedo Cloud9 Podía haber ganado la partida Es que También es verdad Que desde nuestro punto de vista Se ve muy fácil Tenemos toda la información Claro Y que impact Tenía un miedo de narices De ir a Casio P Que sabía que como se girase Acababa con él En un momento Sí Como dice en el chat Bunny Bunny mal Pero no peor Que Pero no peor Que especial No No Especial es un tío Que ahora mismo Va pues a eso Al minuto Llegando a la hora De partida No tiene acabada Todavía la build Está a nivel De 17 Bunny Fue al 16 No han conseguido Coger suficiente Experiencia Tiene todavía Esas botas De movilidad Cuando no creo Que haya demasiado Romeo A partir de ahora Hombre Si quiere iniciar De frente Sin recibir daño A lo mejor Flanqueando Pero no le van a dejar Claro Por eso te digo Es un poco A ver A ver A ver Porque ahora Ahora es donde Es un problema Para el equipo De Cloud9 Apex se ha juntado Está poniendo Bastante presión Rey que está Todo el rato Por el lateral Ha recibido ahí Un poquito de daño Pero lo tiene Lo tiene bastante complicado Realmente Están los dos equipos Que no quieren perder Una partida En la que han invertido Una hora De su tiempo Saben que quieren Asegurar la victoria Por parte de Cloud9 No quieren forzar Ese tercer mapa Y veremos Veremos que pasa Dragón Que está vivo En la grieta del invocador El Elder Drake Que también va a salir En 10 segundos Uy Esto puede ser muy malo Para Cloud9 Pero es lo que parece Porque a la verdad También Apex Está indeciso Se están juntando bien En Cloud9 Contra Jarvan Es especialmente Contra el producente Ahora sí que va la pelea Se quieren meter Especial Se daba la vuelta Y pillan rapidísimamente Jensen no hace nada El ulti de Banifufu Pero es un 4 contra 5 Esto va a ser 1-1 De Apex El Nick explota Madre mía El ulti de Sen Ray le quita el guardia El niño súper fácil Jandro Tenemos 1-1 Kill para Polo Jensen cazado Jensen Esta vez la ha liado El muy bien Especial El chaseo Sobre Banifufu Y Meteos Kill que se va a llevar Ray Jandro Hay Tercer mapa Sí Después de Uy Uy Como la La acaba de De rematar Partida Que se van a llevar En breves instantes Los chicos de Apex Bien jugado ¿No? En torno a que A que Sabían que tenía Select Game En torno a que Sabían que iban a poder Abusar las peleas Y realmente Un Especial sabe que no No ha sido su día Tampoco No Pero bueno Lo importante es el 1-1 Clowning Que ve como se empata La serie Y Jandro Yo te lo decía Antes O al principio del stream Cuando juegan Con Banifufu Pierden Por lo menos Por lo menos En las partidas Que hacemos suyas ¿Y ahora qué pasará En el tercer mapa? Pues que jugarás Porque yo creo que Bueno Creo que Cloud9 En general Ha cometido muchos errores Ha dejado que Rey Se recuperase De un principio Muy malo Ha dejado que Rimm También se recuperase Recordemos que tenían Toda la presión En early game Y han llevado la partida Hasta la hora De duración Correcto Varios errores A la hora de forzar Teamfights Rey Que lo hacía muy bien En un par de ocasiones Después Impact Que aunque acababa En estadísticas individuales Muy por detrás De su par En la top Sí que hacía mucha presión En el mapa Conseguía llevarse Ese inhibidor Conseguía estar poniendo presión En todo momento Buenos ultis Cortaba los vaqueos Era una de las grandes mentes En esta partida Pero Cloud9 Que no acababa De aprovechar las oportunidades En el momento En el que tenían A Impact Sacando presión Y llevándose el inhibidor En la botlane Impact hacía Se dejaban cazar Al 4 contra 5 Después Impact Hacía una jugada espectacular Consiguiendo Costar Los vaqueos Del resto No forzaban en ese instante Entonces No ha sido una buena sinergia La que han tenido con su top laner Durante el día De esta partida De todas maneras La partida de Impact Ha sido lo que tenía que hacer Hablabas tú De lo que ha hecho Lógicamente al final de la partida Split push Conseguía inhibidor Metía presión Aprovechaba el Nashor Defendía bien a sus carries Pero Claro Le dejas No por dejarle Jarvan No considero que Jarvan Sea un pick Bueno Yo creo Ni yo ni el meta Consideramos que el pick Sea especialmente sólido Lo que pasa es que Cuando a Ray Le dejas dos campeones No les zoneas Tampoco mucho Y eso que tenían Mucha ventaja En esa línea Uno contra uno En el equipo de Cloud9 Luego pasa esto Ahora Si hay que hablar del MVP Lógicamente skin Como un castillo Ha estado espectacular Con Casio Solo ha muerto una vez Y a lo mejor al final Si que podía haber tenido Alguna opción Cuando se quedaba A mitad de la vida Pero Jandro No le han forzado ventaja O no han querido matarlo Cuando han podido Si sabían que Metía demasiado miedo Y no acababan quizás De forzar Como se dice De pull the trigger No acababan de De accionar la palanca De intentar forzar La iniciación Dudaban demasiado En todo momento Y eso castigaba Por el lado de Apex A que pudiesen seguir creciendo A que llegasen a un punto En el que era muy difícil Agarrar las teamfights Y en el que era Prácticamente imposible Para ellos matar a Kane Bueno Prácticamente En las peleas Ha sido imposible De hecho Si, si, si Tenían que hacer Una iniciación perfecta Sobre Kane O más bien Que Kane cometiese un error A la hora de desposicionarse Pero tú piénsalo Con Braum Kindred Shen Cuando normalmente Era el otro equipo Bueno aquí tenemos repeticiones Es que normalmente El problema que tenía Cloud9 Es que contra Alistar Jarvan Y Sivir El que tiene que defenderse De la iniciación Eres tú Y sí Bueno como sea especial Hablando de todo un poco Y un Meteos Bastante Bastante pobre En el día de hoy O sea que no En este mapa Mucho porque en el primero Sí En el primero En el primero Snow voleaba muy bien Una ventaja inicial Aquí pecaba De volver a repetir La misma idea Mientras que perdía Muchísima presión En el mapa No había conseguido Sacarla al principio Había conseguido ponerse Por encima de Rimp Pero finalmente Que de hecho Jandro Tenía dos oportunidades De tirar ulti No las ha usado Tenía para salvar A sus compañeros Por lo menos De manera momentánea Y cuando la bandera Jarvan tampoco Por lo menos Por el círculo Y recordemos que Una de las teamfights Que ha marcado la diferencia Ha sido por culpa De eso De meteos Que engajeaba Por un lado Erróneo Un flanqueo Totalmente innecesario Colapsaba bien sobre él Especial Lo sacaba del ulti Con el cabezazo Se curaban todos Mataban a uno Y la teamfights A partir de ese momento Ya está ganada ¿No? Sí, sí Además Kindred tiene el peso A ver Era un equipo Muy de proteger a Lucian Porque si te fijas No tienes un hard carry Aparte de él Porque ese no es un hard carry Kindred a lo mejor Con esos ítems ¿No? Con Trinidad Sterak Bueno Pero no es capaz De hacer suficiente daño Suficientemente rápido En late game Ese es el problema que tiene Otra más Aquí tenemos el flanqueo En esta van a pillar a Especial Pero se van a dar la vuelta Especial tiene un combo Muy muy bueno Y Jensen Que se queda muy Muy exposicionado No es capaz de salvarse A las teamfights Mira todo lo que aguanta Ray Antes de realmente Forzar la iniciación ¿No? Y aquí sería Justo después de estos Cuando el señor Sneaky Se va a hacer la épica Y va a Mira aquí Es que se queda El básico ese del pollo Lo deja El básico del pollo Ya lo veremos eso Lo deja a nada de vida Y ahora Ahora es cuando llegará El señor dentro de Después de que mete Es que a 20 de vida Se ha quedado Y después es cuando Van a iniciar Este Este Elder Dragon Y Y tendremos la La sorpresa De la jornada ¿No? Jander es un buen robo Este Es un robo Heroico 80 de vida Chaval No se la No se la esperaba nadie No se la esperaba nadie 111 Así que Bueno A ver como Te tienes que quedar loco Pero bueno Al final lo robo Ahí teníamos la relación De nuestros compañeros Bueno Bien De mirar en plan de Guau Lo ha robado Vaya que si lo ha robado Ahí teníamos No se si la mejor jugada De la noche De momento Pero que vamos Que no le ha servido de nada Al equipo de De Cloud9 Te quiero decir ¿No? Si que ha sido Visualmente claro Pero Si No han conseguido Ejecutar ninguna ventaja De Más bien se han salvado De que la partida Se hubiese acabado antes Así que Nos vamos a un tercer mapa Después de una partida dura ¿No? Una partida de las que Marca mucho una serie Porque realmente Ha sido mucho tiempo Jugando Una partida muy tensa Cloud9 Ha jugado Muchos minutos Sabiendo que tenía Las de perder Correcto Y eso es muy sufrido A nivel mental Lo han intentado Saben que no Esa salió de las cosas Y veremos si repiten plan ¿No? Porque Realmente el plan Ha sido exactamente el mismo Del de la primera partida Prácticamente ¿No? Buscar una composición Con bastante movilidad Que pueda ser buena En esas teamfights Con presión en las líneas laterales Y que pueda rotar Bastante bien Con los teleports En el early game Zen Que es un pick Que sí que les está funcionando Pero tampoco acaba de ser capaz De ejecutar suficiente presión De cara a ese mid late game Lissandra Que respecto a Twisted Fate Es un gran downgrade ¿No? O sea No tiene la misma presión Sí que es cierto Que en el early game Lissandra es muy buena Una fase en líneas muy fácil Pero después No tiene esa capacidad De one shot Y sobre todo Ese daño sostenido Que te puede ofrecer Un Twisted Fate En las teamfights Entonces Cloud9 tiene que repantearse Lo que está buscando Apex realmente Se quedaba un poquito Con una idea Bastante parecida Otra vez un top laner Con daño En esta ocasión El pick de Jarvan Funcionaba muchísimo mejor Para Rai Que se ve que se siente Mucho más cómodo Correcto El rim de nuevo Haciendo su papel Siendo el que pone la visión Jugando totalmente Como un support Incluso cediéndole Ese primer buff azul A Kane Una botlane Bastante De utilidad En este caso Con ese civil alistar Y jugando en torno A las teamfights Entonces Está claro que ese es El equipo Con el que se sienten cómodos Y veremos como lo plantean Para esta tercera partida Lo primero De momento No tenemos mensaje De si va a jugar Slusi O va a jugar Van y Fufu Me imagino Me imagino Que nos lo comentaran Lo antes posible Ahora parece que Dash nos va a dar el parte Efectivamente MVP para el señor King Jandro Indudable Incuestionable O sea Ha jugado un partidazo Ha estado espectacular Realmente creo que Se merece perfectamente El MVP de hoy Jugaba una caseopea Que parecía Que iba a tener Muchísima presión En la fase de líneas Que era bastante preocupante Porque llegaba a un punto En ese midgame Donde todavía no tenía daño Como para acabar Él por su cuenta Con todo el mundo Pero sí que tenían daño En el equipo de Cloud9 Para engajear sobre él Pero el posicionamiento Era magnífico En todas las teamfights Iba poco a poco Creciendo como campeón Y llegaba a un punto En ese late game En el que era Caseopea Siendo caseopea Sí Y el zoneo de la W Mira Smoothie sí que va a jugar Para Bani Fufu Yo es que esto Esto de Cloud9 Me lo tiene que explicar Alguien No puede ser que juegue Un tío por el lado O sea Y les da igual Si ganan o si pierden Porque cuando pierdes aún Dices puedes necesitar un cambio Pero cuando has ganado El primer mapa Como lo has ganado ¿Para qué cambias? Es lo que comentábamos No tienen ese margen Saben que Pueden intentar darle Más experiencia No acaba de funcionar Con el equipo Y de hecho Jandro En unos minutos hablamos Porque lo vemos ya Hasta ahora